Muy buenas tardes alumnos, les saludo a mis Patricia, espero que todos estén bien en sus casas, ya sabes, desinfecte el área donde estás trabajando, lávate bien las manos. Nuestro tema de hoy en Historia del Perú, Cultura Guari. Y para eso chicos vamos a hablar sobre su ubicación geográfica. Guari tuvo su centro principal a 25 kilómetros al norte de la actual ciudad de Ayacucho. Guari se expandió al norte hasta Río La Leche, en Lambayeque y Cajamarca. Y por el sur llegaron hasta Ocoña, en Arequipa y actual provincia del Coco. Vamos a hablar chicos sobre su estructura social. Fue un estado comerciante, militar y religioso, con una organización piramidal. ¿Esto qué quiere decir chicos? Que arriba estaban los gobernantes, luego los administradores, luego los artesanos y por último el pueblo. Vamos a hablar sobre su organización política. La organización política era centralista y despótica. Su centro se ubicó en la ciudad de Guari. Este tipo de organización desplazó a la forma teocrática. Chicos, vamos a hablar sobre su expansión. Los Guari utilizaron la fuerza militar para lograr su expansión. Al expandirse tomaron zonas muy ricas y productivas, cuyos habitantes tuvieron que depender de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tenían los productos manufacturados. También chicos, vamos a hablar sobre el urbanismo. Vamos a nombrar algunas de las principales ciudades que eran cabeza de región. Por ejemplo, tenemos a Guari, a Cajamarquilla, también tenemos a Pachacamac, a Tarca. Y así, chicos, hemos mencionado algunos de ellos. Ahora vamos a hablar, chicos, de qué del ejército. Los conquistaban a diferentes pueblos, pero fueron hechos y estuvieron respaldadas por su gran ejército. Esa organización, los Guari, contó con un cuerpo militar bien organizado, encargado de castigar a los rebeldes. Eso, por eso lograron esa máxima expansión. Ahora vamos a hablar, chicos, sobre sus principales manifestaciones culturales. ¿Qué hacemos que son? La religión, la cerámica, la textilería y la metalurgia. Vamos a hablar sobre su religión. Bueno, el principal dios fue el señor de las varas o el dios de los báculos. También, chicos, vamos a hablar sobre su cerámica. Fue policroma y denominada utilitaria. También, chicos, vamos a hablar sobre su textilería, como podemos apreciar acá. ¿Y qué podemos decir de la textilería? Las telas Guari fueron elaboradas, en su gran mayoría, con una técnica del tapiz. Utilizaron la lana de alpaca y el algodón. Destacaron los colores naranja, ocre, amarillo, rojo y azul. Y en la metalurgia, chicos, ¿qué podemos decir? Se trabajó el oro, el cobre y el bronce. Con técnicas como el vaciado, el forjado, laminado y martillado y el repujado, chicos. Bueno, chicos, espero que les haya gustado la clase. Nos vemos en la clase de Zoom. Bye, bye. Cuidado.